... Nuestra cruzada por la seguridad ciudadana, se suma nuestra compañera de trabajo Mari Carmen Xiu, estamos en La Perla, en la zona del Callao, en una avenida conocida, aquí la avenida Santa Rosa, Mari Carmen, pero con vecinos que no les es fácil hablar sobre delincuencia, ¿verdad? ¿Cómo mejorar el tema de la inseguridad por este lugar? Bueno, por acá está, pero la situación está bien, aquí en el Callao está, no hay seguridad, no hay, todo es un caos. Disculpa, señora, yo tuve oportunidad de conversar con algunos de los vecinos que viven aquí, y me dicen que muchos de ellos están de acuerdo con un toque de queda, porque ya saben que a partir de las 9, de la noche, por ahí, ya no pueden salir ni siquiera a la calle. Claro, ya no podemos salir, sobre todo por la parte baja, es mejor todavía. Y estaría bueno, estaría bueno un toque de queda, claro. Y ahora, por ejemplo, ¿qué necesitaría usted ver para sentirse un poco más segura? Tal vez mayor patrullaje, presencia de cámara de seguridad. Claro, más cámara de seguridad y patrullaje también, ¿no? Hay mucha preocupación por los hijos, por los familiares. Claro, por los hijos, por los, por nuestros hijos que están, que tienen su trabajo y a veces no, no, no están seguros, porque tienen su trabajito y en cualquier momento les puede pasar algo. Bien, muchas gracias. Gracias, señora. A una vecina. Bien, Mari Carmen, bueno, en realidad hemos llegado a La Perla porque anoche ha habido una balacera, han disparado 15, 15 veces a un auto y han matado a un joven, han herido a otro. Incluso se habla de un policía herido también. Y esto es muy cerca de aquí, así es que la situación es preocupante. En el Callao es zona muchas veces liberada por delincuentes, hay muchos fumaderos. Así es que, bueno, ¿tú cómo te sientes, por ejemplo, cuando caminas por acá? Eh, no pareciera, ¿sabes? Las apariencias engañan. No pareciera porque se ve bastante tranquilo, calmado, pero ya cuando uno empieza a conversar con la gente es donde tú te das cuenta de lo que está sucediendo. Por ejemplo, a la balacera de esta madrugada, me decía la señora, o una de las señoras, que esto es de todos los días. Es verdad. Esto de repente ha sonado un poco porque, claro, ha fallecido alguien, pero si no, hay las balaceras que las señoras ni siquiera se atreven ya a salir después de cierta edad. O sea, ellos mismos se autorregulan. Y es el enfrentamiento, además, continuo. Yo acá ya conocido entre barrios y, por ejemplo, aquí en esta avenida Santa Rosa conecta con el óvalo de la Marina y también con la avenida Costanera o con la avenida La Paz, que son conocidas. ¿Y esto qué hace? Que se conecten con otras, o sea, que sean fáciles accesos para otro distrito. Es decir, los delincuentes actúan y saben por dónde escampar. Ahora, si vemos también el sicariato, la edad que tienen normalmente estos chicos, son jóvenes, 20, 21 años, desde mi infancia yo vengo escuchando esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el núcleo familiar? ¿Cómo están creciendo? ¿En qué ambiente están creciendo estos chicos? Porque, claro, si el papá ha sido así, pasa al hijo y, lamentablemente, esto va a continuar. ¿Cuántos años ya venimos hablando de esto?